Viene progresando, implementándose, descentralizando procesos administrativos, descentralizando procesos de recursos humanos y realmente eso mejora muchísimo en la rapidez sobre todo, en la rapidez que se hacen las cosas. Estamos celebrando la complementación en nuestro servicio nacional de sangre con el Hemocentro que está ubicado en Maldonado, de lo que es la red de sangre para la región este con el hospital, con CAMCEL, es decir, que es la complementación entre ambos centros, que es la expresión viva de lo que es la integración en el Sistema Nacional Integrado de Salud. El tener la posibilidad de tener sangre de calidad, hemocomponentes de calidad, liderados por el sector público para todos los uruguayos, es realmente un logro muy importante. Realmente es verdad que tenemos problemas, sobre todo en hospitales como el de Río Branco, que la dificultad que hay de que haya especialistas que se queden, que vivan allí o que vayan y tengan realmente la atención en ese lugar. Tenemos que buscar formas y estamos trabajando para que los especialistas médicos, sobre todo, les sea mejor radicarse en el norte del país, porque como usted dice, es verdad, es difícil. Hay especialidades que solamente están porque viajan de Montevideo y eso realmente es importante que los, por ejemplo, que los de Cerro Largo, que los de Tacuarembó, que los de Rivera, quienes van a estudiar a Montevideo, después vuelvan y trabajen acá. Hay algunos proyectos sí que tienen que ver, por ejemplo, que ya los estamos implementando con una forma de trabajo que se llama cargos de alta dedicación o funciones de alta dedicación. Es decir, tenemos la posibilidad de darle a algunos especialistas más horas de trabajo, mucho mejor remunerado, obviamente, y entonces le da la posibilidad al profesional de trabajar más horas con mejor sueldo y de erradicarse. Eso, por ejemplo, nos ha permitido tener cirujano pediátrico, que es una especialidad que también hay pocos, para operar en todo el norte del país. Es decir, viajan de Rivera a Artiga hasta Tacuarembó. Y entonces, esa es una de las formas. Lo mismo en la parte de anestesia. Acá en el este tenemos anestesistas que tienen 48 horas en ACE con una mejor remuneración y nos permite una especialidad tan complicada como la anestesia también tener cobertura.